Vamos a definir ahora la función logarítmica una vez definido lo que es un logaritmo. Por definición, la función logarítmica es una función que escribiremos de esta forma, logaritmo en base a de x igual a y, donde a, recordemos que es siempre un número positivo distinto de 1. Entonces, por ejemplo, si le damos valores a x y calculamos la y, vamos a suponer, por ejemplo, y igual al logaritmo en base 10 de x. Si le damos valores a x, vamos a ver por definición cómo se calcularía esta función. Logaritmo en base 10 de 1 sería 0, recordemos que porque 10 elevado a 0 es igual a 1. Si le damos, por ejemplo, el valor 10, el logaritmo en base 10 de 10 sería 1 porque, recordemos, 10 elevado a 1 es igual a 10. El logaritmo en base 10 de 100 sería 2 porque 10 elevado al cuadrado nos da 100 y así sucesivamente. Podemos definir logaritmo en base 2 de x, etcétera, darle valores y tendríamos una función exactamente igual que las que hemos visto hasta ahora. La función logarítmica, recordemos que aplica cada número positivo en su logaritmo en base a. Por tanto, el dominio de la función logarítmica es todos los números positivos, estrictamente positivos, desde 0 a más infinito y el rango será todos los números reales. Tendremos valores tanto positivos como negativos. Si aquí hubiéramos dado, por ejemplo, el valor x 1 partido por 10, su logaritmo sería menos 1. Tanto hemos, obtendríamos tanto valores positivos como negativos. Veremos a continuación cómo es la gráfica. Recordemos que si y es igual al logaritmo en base a de x, es porque a elevado a y es igual a x. Recordemos la definición. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Veamos la gráfica de esta función. Definimos, recordemos, igual al logaritmo en base a de x con a positivo y distinto de 0. Para ver la gráfica vamos a considerar una mayor que 1 y una menor que 1. Vamos a considerar y sub 1 igual al logaritmo en base 2 de x y sub 2, el logaritmo en base 1 medio de x. Así tendremos a, en este caso, es menor que 1 y en este caso a es mayor que 1. Vamos a darle valores, vamos a dar estos valores al valor de x, vamos a calcular las dos funciones y veremos cómo sale la gráfica. Cuando x es igual a 1 medio, el logaritmo en base 2 de 1 medio será menos 1 porque 2 elevado a menos 1 es exactamente 1 medio. Si tenemos el logaritmo en base 2 de 1 será 0 porque 2 elevado a 0 nos da 1. El logaritmo en base 2 de 2 nos dará 1. El logaritmo en base 2 de 4 será 2 porque 2 porque 2 al cuadrado es 4 y el logaritmo en base 2 de 8 nos da 3 porque 2 elevado al cubo nos da 8. Veamos qué pasa en esta función. El logaritmo en base 1 medio de x. El logaritmo en base 1 medio de 1 medio será 1 será 1 porque 1 medio elevado a 1 es 1 medio. El logaritmo en base 1 medio de 1 es 0, el mismo porque 1 medio elevado a 0 nos da 1. El logaritmo en base 1 medio de 2 es menos 1 porque 1 medio elevado a menos 1 será 2. El logaritmo en base 1 medio de 4 será menos 2. El logaritmo en base 1 medio de 8 será menos 3. Vamos a dibujar estos valores en la gráfica y ver cómo nos van apareciendo las gráficas. Veamos primero I sub 1. Si tenemos, tendríamos 1 medio, si 1 medio estaría aquí porque este es el 1, 1 medio tendría valor menos 1 que sería este punto. El valor 1, 0 será este punto. El valor 2, 1 estaría por aquí, que sería este punto. El valor 4, 2 estaría por aquí y el valor 8, 3 estaría por aquí. Si continuamos dando valores, por ejemplo, el valor 1 cuarto, aquí tendríamos un menos 2, entonces iríamos bajando. Y vemos que en este caso, cuando I es igual al logaritmo en base 2 de x, la gráfica que obtenemos es esta roja. Veamos ahora que pasa en base 1. Veamos ahora que pasa en el caso I2 logaritmo en base 1 medio de x. Tenemos 1 medio sería 1, aquí vendría este valor, esto sería el 1. Logaritmo de 1 es 0, o sea, la gráfica pasa por el punto 1, 0, igual que hemos hecho anteriormente. El 2 menos 1 tendríamos aquí, este sería el valor menos 1. El 4 menos 2 sería, si este es 4, esto es 2, este es 4, tendríamos el valor menos 2, bueno, aproximadamente esto sería menos 2, etc. ¿Qué obtenemos? Tenemos que con estos puntos, un medio 1, 1, 0, 2, 1, lo que obtenemos es la gráfica que está en azul. Fijémonos que en este caso, A es menor que 1, porque recordemos que estará I igual al logaritmo en base 1 medio de x, y la de arriba era el logaritmo en base 2 de x. Con lo cual tenemos que cuando la A es mayor que 1, las gráficas tienden exponencial logarítmicamente a más infinito cuando x crece, y cuando A es menor que 1, la gráfica tiende a menos infinito cuando x va creciendo. Observemos también, para finalizar, que en realidad si hiciéramos un giro de estas dos gráficas, nos recordarían a las gráficas que hemos visto para la función exponencial. ¡Gracias!